La creatividad es uno de los rescates de las culturas populares de Chihuahua, en los cuales, en el siglo pasado y hasta la fecha, en este lugar que se llama El Peñón, se ha tratado de que se conserve esta tradición. Vemos que con agrado, algunas de las familias han permanecido con el nombre de la Santa Cruz y hasta la fecha todos sus descendientes se llaman cruces, tanto hombres como mujeres. Aquí hemos visto también que esta tradición la han conservado en su música, mucha de la ropa que utilizan o que utilizaban antiguamente, que hemos sacado algunos de los modelos que tenemos para las festividades, y regularmente, el día 2 de mayo, estas personas, como se viene haciendo desde más de 100 años, vienen, suben la cruz al cerro, hacen los rosarios en el cerro y posteriormente viajan desde ese lugar que está aproximadamente a 2 o 3 kilómetros de distancia del poblado del Peñón y así vienen a solicitar alguna casa para que les den inicio en el patio o en la casa que les permitan bailar a algunos de sus ya tradicionales bailes que tienen. aquí en este caso se hace la entrega de la cruz y se solicita permiso para poder solicitarles la casa. El permiso ha sido conseguido, el baile va a comenzar, los que estén listos que agarren pareja y los que no, ¡Favor! 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 La Comunidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!